Señoras y señores, niños y niñas, sí, la revancha llegó más fruto de lo que pensaba porque Mercedes quedó muy ardida después de la madrice que le metimos la vez pasada ¡Ay, perro! ¡Vamos! ¿Quién ganó? Digo, nosotros ganamos El gordo, ganó el gordo ¿Quién crees? Pero el gordo era mío y te voy a enseñar por qué Te voy a enseñar por qué ¡Eh! 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 ¡Ah! Trae un cuervo ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! La vez pasada un secreto a voces, pero ahora sí lo podemos hablar abiertamente y esto se va a denominar el primer encuentro casi oficial de Club de Cuervos contra Peluche Caligari ¡Qué barba! ¡Ah, perro! La presidenta de Club de Cuervos está presente y no sé por qué... ¿Ya viste la camiseta que trae? No trae la oficial porque... ¿Es la pirata? Sí, es la pirata porque ahora debe ser Adidas Estos son los jerseys con los que grabaron la serie ¡No! ¿Estos traen sudor de Chava Iglesias? Chava Iglesias, ¿con qué te peinas el pelo? ¿Con gel de mecos? Sí, sí, claro Dime a quién trajiste para ver si ahora sí puedes meter las manos A mi equipo, a mi talacha y todo Pero por una razón No sé si vieron el podcast que este chico se aventó En el que dice que no, que los chicos de barrio, que nada que ver, que el nivel no estaba ahí Yo no dije eso, eso fue mi hermano Güey, la neta, les voy a ser sinceros, les voy a ser sinceros Yo estuve ahí en el draft, yo estuve ahí en el draft Había nivel... Más o menos, cabrón Ah, bueno, es el mismo equipo En eso sí, es el otro equipo, ahí sí tienes razón No manches, güey, ¿cómo van a ser los mismos? Bueno, ya conoces a muchos de ellos, está Manu Negrete Ya, huevo a huevo Chinguen a su madre, tigres Que trae videoclip nuevo, véanlo Ah, sí, sí ¡Perdón! George, corre en imágenes Refuerzo, Edgar Romero El tío, el tío Lome, aquí está presente, como en todas las retas Un lujo estar con ustedes No tiene camisetas de foot, trajo de los Bills También tenemos a Humberto Gutiérrez La talacha fina, la talacha cara, ahí nomás, aquí estamos Talacha cara, por favor También está el que te tira la onda comiéndote tus mocos ¿Qué tal, te gustaron? Los mocos de Mercedes ¿Te gustaron mis mocos? El reto, si Mercedes lo hace al ángulo, me como sus mocos Pero, si yo lo hago, se le hace la rayita en la ceja como yo ¿Estamos? No mames ¡Qué asco! Mercedes, va rápido Ya compartieron fluidos Pérez se comió los mocos de Mercedes Pérez se comió los mocos de Mercedes ¡Esto no está bien loco! Eh, muchísimas gracias por otra invitación a la reta, aunque el patrón ya no me quiera Es que nada más queda mal güey, quiere irse de vacaciones pero no dice cuándo ¡Ah! Nunca tiene dinero Ah, por eso Pues comencemos con esto, ya te las sábanas, lo primero que se hace es el tiro al ángulo de la muerte del infierno de Anabel del purgatorio ¡Valor, dos puntos! Boinas ¿Dónde son? No desayuno Casi la levanto No desayuno No, estoy respirando No tenemos papel, ¿te quieres comer más de mis mocos? ¡Oh! Ahí está al ángulo, eh Cúmplate de los calzones que Wendy usa Estas mamadas que estoy diciendo si van a salir porque luego las cortan No, miren, estuvo mal, pero ¿cuántos tiros son? Es que dicen muchas tonterías ¡Eh! 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 ¡Me puso el pie! ¡No le hacen el paro, eh! ¡Nadie le hace el paro! ¡Eh! 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 ¡Eso es después! ¿Quién va? ¡Ah! ¡Zurdo, eh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No trae nada! ¡Ahorita van a ver que todo sale bien! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡La base del post! ¡Es tan tan peor que nosotros, eh! ¡Me comí los mocos! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ya estuvo más cerca, Humberto! ¡Ya! ¡Deja de darle chance! ¿Y ese milagro que no trajiste a Jabetas? ¿Es de...? ¿Es tu nuevo novio, no? Tengo entendido ¡Ay! ¿No? ¿Quién es Jabetas? ¡Eh? ¡No! ¡Uh! ¡Trae los Concord nuevos, eh! Sin cintas ¡Ay! ¡Claro watts! ¡Sí Pérez! ¡Sí Pérez! ¡Fuera! Fue cañonazo. Yo les dije, chicos, porque se lo fui a recrear al estúpido de allá. ¡Fuerbón! 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 ¡Uy, qué porra tan efusiva! Buena pena. ¡Calla, calla! ¡Pintar, pintar! No fue, no fue. No, pero viste lo cerca que estuvo. Yo también me cagué. Y los urbañanos. ¡Go! La verdad, eso no dio risa. Sí, sí dio. ¡Sí dio! ¡Mira! ¡Ay, puta madre! 2-0 apenas. Años luz para que nos remonten. Si Champi lo hace, le doy un piquito. ¡Bien, Champi! ¡Buen tiro! ¡Bien, chicos! ¡Mamos, chicos! ¡Le pegaron! Esa es la voz. No, porque era una de las series. No estuvo mal, Champi. No te preocupes. Venga, negrote. ¡Uy! Le pegó como negrote. Casi se regresa y entra, ¿viste? El niño presidente casi muere. Nada mal, nada mal. Nada mal. No es la de Hobbits. Venga, Hobbits. Y es el Hobbits Bermudez. ¡Venga, venga, cabrón! ¡No! ¡Ay! ¡Casi se rompe el pie! Mejor ven el otro año. ¡Venga, Topo! ¡Ay, no! Este, este sí. Está parejo, ¿eh? Parece a su papá. Es la mascota. ¡Oh! ¡Eseñale! ¡Eseñale! ¡Vamos! ¡Aquí es valiendo verga, banda! ¡Ah, sí es la mascota! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Déjenme mi mascota! ¡Ay! ¡No me también es nuestra mascota! 2-0 marcador. Lo que sigue se llama el crossbar challenge de las llamas de los huracanes de la oleada del tifón. ¿Sabes del pelusa Caligari quién va a jugar? ¿Quién? ¡No, mami! No, no te voy a decir. ¿Y de pura casualidad no tiene cabellito así? ¡No quiero dormir! ¡Quiero respuestas! ¡Venga! ¡Tírale! ¡Venga, Mercedes! ¡Esto es para ti! ¡Tavesaño! ¡No puede ser! ¿Quieres el tren? ¡No mames! Mira, si yo lo hago, se va a hacer la cejita de la ceja. La raya de la ceja. Va, jalo. La cejita de la ceja. O sea, si pierde se va a volver chola, ¿no? Ajá, ok. Reggaetonera. Ah, perdón, reggaetonera. Sí. Si lo vuelves a hacer, lo coma tus mocos, pero ahora sí bien. Va. Le gustó mis mocos, ¿viste? Solito se puso el reto. ¡No mames! ¡No mames! Dale, Pérez. ¡Claro! ¡Venga, Humberto! No, le estamos dando una paliza a estos chicos, ¿eh? Creo que los primeros... Les va a doler el fundillo. ¡Sí! ¡No! ¡Rompe el cero, Humberto! En verdad que sí les estamos rompiendo todo. ¡Sí! ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡JUBER! 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 ¡No se sientan bien, verga! ¡Manla ella! ¡JUBER! ¡No quisiera sacarte de mi mente! ¿Ya va a ser cantante? ¡Huber, Huber! ¡Ay, cabrón! Nada mal, nada mal. Tú que así le pegas como si fueras hombre. ¡Ay! Estuvo súper cerca. Nada más le dio con desdén este mamón, güey. La segunda. Lo voy a hacer con desdén, así como este. A ver, a ver. Este... ¡Gol! ¿Cómo se llama? ¡Somos los mejores! ¡Pija! 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 ¡Pija es Texas, idiota! ¡Pija! 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 Está tío, payachito. Le llegó un mensaje a Mercedes. ¡Perdón! ¡Muches estúpidos! ¡Ay! ¡Cuervi! ¡Ay, pinche cuervi! ¡Ay! ¡Muy bien! Este está jugando fútbol americano, güey. ¡Perdón! 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 ¡Ay! ¡Qué es tan tierno cuando le pegan! Están jugando mentalmente con nosotros, chicos. No hay que dejar. Se fue a hacer popó para hacer tiempo. ¿Te das cuenta? A la chingada. Ya no puedo más. Esto va hasta la madre. Esto no está funcionando. Me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. Pásame el micro y luego ahí va. ¡Ah! ¡Qué buen chingo! ¿El qué? ¡Punto! ¿Qué va de ustedes? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vente, chaparro! ¡Vente, chaparro! ¡Vas! Te vamos a dejar el final. ¡Vas! ¡Montiel! ¡Yo soy Montiel! ¡Quiero! ¡Cero! ¡Infernal! Ya está, ya está. Ya va el primero de ellos, ya. ¡Eso! ¡Qué barba! ¿Sabes qué? Un periño lady cada vez en la cara. Bueno, entraron todos bien, amigos. Gente pobre no tiene lugar. ¡Tot! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, sí es cierto! Mira, si tú lo haces, me aventas un cachetado. ¡Ay! ¡Eso está bueno, eh! Tiene que ser como suavecito. Son views, son views, Mercedes, son views. Ahí va, ahí va. Necesito, por favor, ese tipo. Voy a hacerlo por ti, amigo. ¿Todo salió bien? ¿Sí hiciste popo? Mira, mira. ¡Mira! 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 En mis tiempos... ¡Besos! 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 La nota Mercedes me da una cachetada. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Cachetada! 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 ¡Le voy a dar un beso! ¡Le voy a dar un beso! ¡Le voy a dar un beso! ¿Eso qué? ¡Eso qué? ¡Eso es mi perro! Si tienes una compañera debe serle fiel. Y en tu caso dar gracias. ¡No puedo creer que mal agradecido! ¡Cachetada! ¿Le puedo pegar duro? Sí. Ya con eso será la segunda presidenta de Kings League que te pega. Ahora todos me van a pegar entonces. ¿Quién te pegó? La Rivers. Mi vieja la Rivers. ¡Oh! Pégale con más fuerza. Se la ganó. Se la ganó. Se la ganó. ¡Qué bien nada! Oye, respeto con los sueños de 40. Somos los chamacos. Los 40 son los nuevos beltes. ¡Como es el futuro de México! ¡Como es el futuro de México! Me dan ganas de hacerle uno duro para ver cómo sale. Toda vez que te di clases y la metiste, así de ingrata eres. ¡Bumani! 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 Creo en ti, amigo. ¡Oye, remata! O sea... ¿Qué? ¡No! ¡Vamos, champiñao! El intestino delgado contra el intestino grueso. ¡Ole! ¡Ole, cabrón! ¡Nunca dudé de ti! ¡Vamos, Niza! ¡Riete! ¡Buena, salimos! ¡Riete, burlate igual! ¡Oh, la verdad! ¡Bien, me gusta! ¡Este güey de tres dedos por eso la caga! ¡Y aparte es zurda, güey! ¿No era así? No, amigo, no era así. Oye, ese parece a Luisito Rey. Ya digan la verdad. ¿De dónde lo sacaron? Pero en sobrio di. ¡Ah! ¡Ayahuasca! ¡Buena, buena, buena! Bien. ¿Por qué no estaban mis seis dedos? ¿Cuándo se los mandé? ¡Ay, sí! Y no votó, ¿eh? ¡Esto fue muy bueno! Espérame, estábamos distraídos. Vuelve, güey. No, yo no vi. Lo que sigue... ¡Giratorio! El tiro al aro giratorio de las llamas de... ¡Las estrías del Pérez! ¡Las estrías del Pérez! ¡Las estrías del Pérez! ¡Las estrías del Pérez! Y sigue sumando. A ver, a ver. Préstale. A ver, este dedo está aquí también. Es que... Estos son cinco. Aquí sí hay cinco, ¿eh? A ver, sácate el... En exclusiva, Mercedes le pide que se lo saque al escorpión dorado. Luego dice que soy yo. Luego dice que soy yo. Soy una víctima en todo este pedo, güey. En exclusiva, el verdadero escorpión dorado. Bien, mamón. Es un mamón. ¿Cuánto vamos? ¡97! ¡Nada verdad! ¡Uy! ¿Tendremos que ver la Phantom? ¡Déjame ver, déjame ver! ¡Estoy mirosa! ¡Oh! No, fue cerca, pero no entró. ¡No entró! Fue cerquita, pero no entró. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No es cierto! ¡Pinchas trasposas! ¡Trasposas, señora! ¡No! ¡Ay, no es cierto! ¡No! ¿Por qué lo pasas rápido ahí? ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡No es cierto! ¡No mames! ¡Besos! 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 ¿Quién grabó esta madre? ¡Parece el grabado de una calculadora! ¡Nomás dime sí o no! ¡Si no, no se hace! ¡No! Escuchame mi vergasso, así es esto! ¡Va! ¿Por qué estamos paseando al Pérez? A mí nadie me va a engañar y no me van a tomar el pelo, no entró. Tú no tienes poder aquí. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Empatados! ¡Cesamos! ¡Nueve nueve! Está bien. ¿Vieron que sí, José? ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ni pudo escribir bien Alan! ¡Uy! Está bueno, está bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Tranqui! ¡No, está mío! ¡Champiñón! ¡Te trajeron de vacaciones! ¡Champiñón! ¡Te trajeron de vacaciones! ¡Lo beso! ¡Ya! ¡Hoy voy a besar a alguien! ¡Oh! 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 ¿Quieres que le hagamos caso? ¿Quieres que le hagamos caso? Ahora sí, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡11, 9! Hermano, no lo metiste. Claro que sí, hermana. Alex, please. No, tú... No lo metiste. No pasa nada. Que no hagas fotos, no pasa nada. No me toques porque estás enferma. Venga, bravo. No, no crees más. ¿Martín Bravo? Todos los hombres son iguales. ¡Ey! No desconcentren a mis jugadores. ¡Uy, cabrón! Y para que sienta la furia. ¡Uy! Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. ¡Pinche Mercedes! Ando bien manchada con él. ¡No man! ¡11, 9! ¡Uy! ¿No? ¡Eso es cierto! ¡Déjenme ver! A ver, vamos a verlo. ¡A verlo! Vamos a salvar. El rec... ¿De quién lo robaste ahora? Tu mirada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Súle épica! Ni él se la creyó, entonces no cuenta. No cuenta porque no cree en sí mismo. ¡No! ¡13, 9! ¿Puedes? Entonces, ahora podemos decir que... ¿En dónde está el nivel? Esto se va a definir a 30 puntos. ¡Venga! ¡13, 9! Y todo se defina en el foot, tenis, de las llamas, de los cuervos. O sea, de que dijo de los cuervos, es por ella, güey. Porque es que ella le va al club de los cuervos, güey. No, es el presidenta. ¡Ah, ya es, güey! Entonces, el escorpión, bueno, Montiel dijo de que las llamas porque va a quemarse. ¡Vamos, cuervos! ¡Ahí está el pan! ¡Voy! ¡Uno! ¡Vas! ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tranquilo, jóvenes! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tú, bueno, bueno, vámonos! ¡Ya los niños! ¡Madre! ¡Ya estamos narrando los discursos! ¡Pinche tú, pendejón! ¡Juntos! ¡Gira, gira, gira! ¡Qué chilo que ya me movió esto! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, qué bonita! ¡Tienes que pasar ahí! ¡No, no importa! ¡Es el ensaque! ¡Es el ensaque nada más! ¡Háblense, muchachos! ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Te pedí una, Montiel! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Yo estoy jugando! ¡Yo soy una asistida de milaña! ¡Buenas! ¿Quién le quita las pilas al Pérez? ¡Eso sigue! ¡Sigue tres! ¡Tres! 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 ¡Oh, perro! ¡Venga! ¡Palomita! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Buena, buena! ¡Catorce a las olvas! Ya no son cuervas, son palomas de Coyoacán. ¡Sigue! ¡Sí, sí, sí! Ustedes lo vieron, ustedes lo vieron. El flaco lo vio hasta se está riendo, sí. Igual en Honduras era distinto, pero aquí sí entró. ¡Hala! ¡Ya se enojó! ¡Buen aperezado! ¡Voy, voy, voy! ¡Quitate Pierce, no mames! ¡Joder! ¡Joder! Perfecto Es que el wey el nivel esta muy cabrón aquí Va a ganar toda Bien perestoico Que bárbaro Humberto Estas jugando como nunca wey vas de titular eh Déjame decirte Pérez cambio Vamos 17 No pero me queda ya Cuanto va? 17 17 iguales Esto esta empatado 30 se le recuerda Y esto esta subiendo mucho de nivel Mercedes Roa regresándola con su equipo Apoyándose con el chapi Pechito La pasa Y pum cuenta Punto para cuervo 18 18 17 Saca de cerdo Pero aqui hay nivel Aqui hay nivel 19 17 La puso donde quiso 19 17 Ya nada mas sali yo y como que el equipo se cayo de animo Y cabeza de cubo la remata No te distraigas Esta es de mi novia es mia Esta me la mando a mi dice Eso 20 17 Mira Edo Al huevo Olé cabron Hola Dume Mira Nosotras estamos molestando Dume Dume Hablando de vergas pa señora Dume Bueno cabron Dume 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 Por atascado Perro Por atascado Perro Buena Manuel Si yo chepi Eso Venga Humberto Salimos Humberto Buena 29 Es que somos muy buenos Es que somos muy buenos Pero hay mucho tiempo Acuerdate Humberto Acuerdate Humberto ¿Que? No se esta matando de 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 Buena la va Venga bien Pura tiki taka Si si sigue 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 25 19 29 Jajaja Es que son Arriba las pinches poderosas salen las de la américa Que chinguen su madre Que chinguen su madre las de la américa Una mía Questa Oye no Ay no Sipo No No Ya me cogeo Es buena Es buena ¡Los vamos con los club de huevos! ¡Hoy lo maté! ¡No mames! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Cuidado! Sí, pero mucho gripe yo traigo. ¡Buena! ¡Somos muy buenos! ¡Voy vas! ¿Vieron mis escadas? No juegan todos sus jugadores, no rotan. ¡Ya se ganó esto! ¡Ole Likio! ¡Listo muchachos! ¡Ganaron los cuervos! ¿Cómo va la gorra? ¿Cuervos, cuervos? Bueno muchachos, muchas gracias Mercedes. ¿Quién vas a traer de futbolistas y chigón en exclusiva? En exclusiva no podemos decir nada ahora. ¿Quién de ellos va a jugar? ¿Ninguno? ¡Cuervi! 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 No se pierdan la Kings League. Va a ser en, se supone que enero o febrero. Última de enero, primera de febrero. Por ahí les daremos todos los detalles. Mientras tanto será la última vez que abrace a esta mujer con cariño. Después la, la liquidaré en la cancha. ¡Uuuh! Me va a dar porque te vamos a ganar todo el tiempo. Como aquí. Ya dos veces te gané. Tú no me ganaste, me ganó un hondureño. ¡Listo muchachos, cuervos! ¡Gracias cuervos! ¡Ah, es que sí! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias! Estas son las redes sociales de todos. ¡Los queremos! ¡Y hoy no hay castigo! ¡Qué lástima! ¡El castigo fue el cachetadón al Pérez! ¡Fletados! ¡Fletados! ¿Así? ¿No se vuelve a voltear? ¡Échale fuego, Mercedes! ¡Ajá! ¡Se pone! ¡Ay, hijo de su! ¡Ajá! ¡El Chapi se encabronó! ¡Ajá! ¡Ay, hijo de su! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá! ¡Ay! Gracias por ver el video.